Tiene muchos años, yo tengo 18 años viviendo ahí, todavía no se ha hecho nunca nada. Que se nos arregle las calles, porque imagínate, mira, por aquí ni siquiera un motor puede pasar. Nosotros subamos por ahí, como que sube gateando, ahí se han caído motores, ahí está saliendo de bala vecina. El problemático de nosotros aquí también es la callecita, que queremos que nos termine en la calle, y también el agua también, que no tengamos, y por lo menos, gracias a Dios, tengamos la luz, pero el agua. El problema principal aquí son las calles y la falta de agua, la falta de agueducto, que no hay agua en el barrio hace más de 20 días. Para uno bañar se tiene que salir de aquí fuera, yo, por ejemplo, ayer tuve que ir a la casa de mi hija para poderme bañar, y caigando temito de agua para irse a los baños, porque no hay agua ni para uno beber. ¡Gracias!